Oigan, y después de una larga temporada, esta mañana le damos la bienvenida a Nueva Cuenta a Franco, que bueno, viene acompañado de Espíritus. Franco, bienvenido. Sí, muchas gracias. Oye, cuéntanos qué nos traes, porque te nos fuiste a un castillito aquí en Saltillo. Sí, fíjate que hay una casa que siempre quisimos visitar y que me di cuenta en redes sociales que mucha gente la estuvo pidiendo, que causa como que mucha... Curiosidad. Curiosidad a la gente de aquí de Saltillo, y se le llama El Castillito. Ok, ¿dónde está ubicado? Pero nosotros le hemos puesto El Castillito del Terror. Está en el Boulevard Fundadores. Ajá. Este es una casa icónica de Saltillo, que yo creo que muchos hemos visto, porque llama la atención porque tiene una forma como de castillo. Ok. Entonces, ya está abandonada, los dueños ya lamentablemente fallecieron. Muchos hablan de la dueña, que le llamaban Reinita, que dicen que eran muy buenas personas. Pero yo siento que algo quedó en esta casa. Justo esa es la torre que vemos cuando vamos pasando por el periférico, por acá, por el Boulevard Fundadores. Ajá. Y esta zona es la que más actividad tiene. De hecho, en el lugar nos topamos a un señor que actualmente está viviendo en el lugar, que es una persona que no tiene hogar. ¿Y luego qué cuenta al respecto? Fíjate que se portó bien amable y nos dio prácticamente un tour por todo el lugar. Ajá. Y bueno, ahorita no tenemos el audio, pero justo cuando empezamos a recorrer esta casa, en esa área que estamos viendo en pantalla, a un lado hay un pirul muy grande, donde el señor nos estaba diciendo que ya habían encontrado una niña muerta. Ay, ¿cómo crees, Franco? Entonces empezamos a hacer esta exploración por ahí de las 12 de la noche. Solamente éramos tres personas, incluyendo al señor. Ajá. Y cuando entramos a estas casas que estamos viendo en pantalla, fíjate que se escuchó una voz como de… No supe distinguir si era una niña o una muñeca, porque se escucha como una niña, pero se escucha como muy robótico. Falsa. Ok. Oye, qué miedo. De verdad, yo siempre que veo así como imágenes de noche, y aunque yo no esté personalmente, puedo sentir como la energía, la sensación que a lo mejor ustedes que sí estuvieron, pues sintieron. Es obvio que cuando se trata de construcciones de lugares que ya tienen muchísimos años y que además están abandonados y que además están en sectores en donde probablemente pues existen algunas historias o leyendas, pues obviamente te vas a topar con espíritus y cosas extrañas, ¿verdad? Ay, no, de verdad me sorprende que exista una persona viviendo ahí, Franco. Sí, fíjate que siempre hemos tenido mucha suerte de captar cosas y esta vez pues escuchamos esta psicofonía que hoy vamos a estar subiendo el video ahí en la página para que lo vean. Oye, no sería la voz de Fernando. Fernando fue contigo a esta investigación. A ver, pásale, Fernando. Yo necesito saber por qué no me invitaron esta vez. Fíjate que sí lo invité, pero tenemos una deuda pendiente porque el señor nos estaba comentando que habíamos ido muy temprano. De hecho, dijo, vinieron muy temprano a las 12 de la noche. Dijo, todos los exploradores paranormales que han venido vienen alrededor de las 3 de la mañana. Ay, Dios, a la hora del diablo. Y es cuando han captado pues ya muchísimas imágenes, psicofonías ya en este lugar y tenemos esa deuda pendiente. Tenemos que ir a las 3 de la mañana. Miren, yo tengo muchas ganas de visitar este sitio porque además se encuentra y bueno, pues su punto geográfico es casi junto a un panteón, ¿verdad? Ajá. Entonces, me llama mucho la atención este lugar desde hace muchísimos años y demás. Pero yo te quiero preguntar algo, Franco. Sí. Franco, ¿tú volverías, tú volverías, o sea, a este lugar junto con todo el equipo de Hoy Saltillo? Hijo de tu santa madre. Y al decir todo el equipo, o sea, también te incluye a ti corazón. O sea, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Poner alarma y todo. Ese va a ser el reto. El reto es que... Al castillo del terror. Sí, que nos animemos a ir a la hora que nos dijo el señor. De hecho, prometió recibirnos y darnos otra vez el tour. Pero dijo, tienen que venir a las 3 de la mañana porque a esa hora siempre se ven cosas. Oye, ¿y en dónde duerme el señor? Yo tengo curiosidad. O sea, en la sala, en el comedor, en la cocina, en alguna ventana. O sea, ¿en dónde duerme? Hay un área, luego, luego entrando, que son como unos cuartitos. Y ahí se encuentra. De hecho, le mando un saludo porque se portó excelente. El señor se llama José Luis. Ahora. Saludos, don José Luis. Saludos a... Dios lo bendiga. Exacto. Ahora, bien importante, porque en las investigaciones que hacemos con Franco, no creo que decir adentrarnos, o sea, a diestra y siniestra. Se hace una preparación, una protección para que tengamos nosotros el día de mañana, bueno, pues, una salida limpia. ¿A qué nos referimos con esto? A que ningún fantasma, espíritu, chocarrero, lo que sea, se venga con nosotros, ¿verdad? Así es. ¿Y tus redes sociales, hermano? Me encuentran en YouTube y en Facebook como El Portal Negro. Muy bien, después de esta información, nos vamos a ir a la pausa comercial, pero ya en casa quédese con nosotros. Ya está Melisa Salamanca con la lectura de cartas. No le cambia, está viendo Hoy Saltillo. Hoy Saltillo. Hoy Maríaenden. Hoy ahora, Bilbao.